Ok, Danielita comiendo su almuerzo. Danielita, Daniela, come tu almuerzo. Ya, mírala, a Jessy te va a dar tu almuerzo. Y yo me voy a esconder, ¿verdad? Chao, Danielita. Chao. Come, come. Come, come. Come, come. La muestra, Daniela. Papá. ¿Qué dijiste? ¡Mamá! Tu mamá ya vino. Ya venden los mamás creucitas. Ahí está, Daniela, ya está. Ya está acá. Mamá. Mamá. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. No, es mi amor. Mi amor. Es mi amor. Mi amor. Mi amor. ¡Déjate! ¿Quién es, chiquita? ¿Qué está haciendo? ¿Te bañaron? ¿Quién? ¿Quién te bañó? ¿Tu papá? ¡No, imagínense, no suena tan mayor! ¡Por qué está tan loca! ¡Uh! ¡A ha 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 ha! Mi amor. ¡Ah, ella sí! ¿Por qué está tan loca? Porque estaba llorando y no quería almorzar pero... ¿Qué ha hecho tu papá, hijo? Danielita, es mi amor. Mi mamá. No, es mi amor. Ya, despídese. Ah, total. Despídete, despídete. Y yo también. Más abajo. Chao, dile, chao, allá. Allá, allá hay que ir. Allá en la cámara. Chao, tú también le dices. Chao, chao. Chao, chao. Mi amor. Mi amor. No.